Padre Tu gran misericordia Lavaré y lavaré mis pecados Con el perdón que me has dado Ay Padre Tú que me miras del cielo Que sólo tú me conoces Ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús Ay Padre Así como el Nazareno Dio su vida para que pudiera perdonarme Yo mi corazón te entrego Ay tú eres bueno Y en medio de esta selva yo me entreno Va tan lindo cuando vuelvas Tú eres bueno, bueno Qué bueno eres Te hago lo que yo quiera Sólo lo que tú quieres Padre por haberme salvado te doy gracia Ya no hay vacío estoy lleno de tu gracia Tu medicina no se vende en la farmacia No duda de gratis salvación en la palabra Súbete a mi barca toma el timón Ven y calma la marea Yo sé que vendrá tormentas Pero contigo vamos la pelea Vendame tu cobertura Soy una nueva criatura Quiero vivir esta aventura La que el mundo llama locura Vendame tu cobertura Soy una nueva criatura Quiero vivir esta aventura La que el mundo llama locura Alabaré tu nombre Yo no alabaré Alabaré tu gloria Yo la alabaré También tu gran misericordia Alabaré Y alabaré Y alabaré mis pecados Como el perdón que hayas dado Y alabaré Y alabaré Y alabaré tu gloria Yo la alabaré Y alabaré También tu gran misericordia Alabaré Y alabaré mis pecados Con el perdón que me has dado ¡Evos los tu jamás! Y alabaré Y alabaré